Sin ella, ya todo se perdió Ya sé, sé mejor Me cuesta seguir sin su calor Sentir que pasa uno El tío nunca ha sido un buen doctor A nadie le ha curado el mal de amor Encontraré remedios pa' hacerte volar Pastillas pa' no enloquecer Terapia intensiva de amor Te dejaré la dosis perfecta en la piel De besos que quiten la sed Regresar te pido Que fuiste y estar mal herido ¿Qué tal amigos de 724 Espectáculos? Yo soy Eugenia Riboreda Y el día de hoy nos encontramos con un chico súper guapo y bien talentoso Juan Solo ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en el Estadio de 724 Muchas gracias, estoy muy muy bien, muchas gracias Oye, pues bueno Acabas de lanzar tu disco Ni solo, ni mal acompañado En plataforma digital Y bueno Quisiera que me dijeras Este disco Te vas a presentar en el Lunario El próximo 24 de octubre Y bueno Platícanos un poco acerca de este disco Bueno, es un disco que hicimos gracias a todo el público que me sigue Lanzamos una campaña durante noviembre y diciembre del año pasado Que se llamó Solo por su disco en esta campaña A través de una página de internet que se llama Fondeadora Y junto con un cochinito de plástico juntamos Nos pusimos la meta de juntar 250 mil pesos en 45 días Logramos juntar 278 mil 950 Mismo dinero con el que hicimos Ni solo, ni mal acompañado Que son 12 tracks que les pusimos todo el cariño del mundo Que son rolas Que ya sonábamos en vivo Pero que no están grabadas A excepción de tres Esta que cante ahorita Que se llama Terapia Intensiva Es una de ellas Y bueno, pues contento Porque como dices Viene la presentación de este disco El viernes 24 de octubre A las 9 de la noche Para todas las edades En el Lunario del Auditorio Nacional Oye, ¿y cuál es la esencia? Bueno, a mí me da la impresión De que eres una persona Que se deja querer mucho Entonces, ¿cuál es la esencia de este disco? Porque yo escucho Ni solo ni mal acompañado Me viene a la cabeza La idea de Pues no sé Que retratas o reflejas en estas canciones Experiencias que has pasado a lo largo de tu vida Y que son muy agradables, ¿no? Sí, y también que este disco no sería posible Sin toda la gente que me apoyó Para poder grabarlo Y como dices Pues yo soy alguien que Más que dejar Me dejo querer Me dejo que se me rompa el corazón Me dejo que todo Porque es de ahí De donde puedo escribir Me gusta llenarme de experiencias Para poder ponerlas en canciones Y después cruzar los dedos Para que haya gente Que se conecte con lo que escribo Y pues es un disco súper honesto Que la verdad Tiene como fin Levantar la mano Y decir, aquí está Juan Solo Buscando hacer una carrera En la música No solo de México Sino del mundo Musicalmente hablando ¿Cómo defines tú a este disco? ¿En qué género lo encasillas? ¿Si es que lo encasillas en un género? Es un pop latino Puedo decirte que este disco Nos dimos chance De hacer una bachata Una salsita Una cumbia Las baladas Cortavenas Como que sentimos Y a petición mía Que podemos darnos esta libertad Porque el disco Está pensado en el concierto Y cada canción Tiene un lugar Dentro de mi concierto Y yo quiero que la gente Que me venga a ver Se divierta Aunque no precisamente Conozca todas las rolas O si las conoce todas Pues mejor Pero si no Pues igual Nosotros Ponemos en cada canción El corazón Y todas están pensadas En que la gente Pueda bailar Conocer a alguien Este ahí Con esta onda guapachosa Que tenemos los mexicanos Y pues con el toque pop Porque pues mi voz También es así ¿No? Entonces Me doy chance De ser quien soy A través de mis canciones Y creo que eso es Bastante importante Y ahora te vas a presentar El 24 de octubre En punto de las 9 de la noche Con la gira Quítamelo solo Arrancándola Arrancándola Exacto ¿Qué sorpresas vamos a encontrar En esta gira? ¿Vas a traer invitados especiales? ¿Qué vamos a poder ver en tu show? Para este concierto de Lunario Sí, está invitado Kalim Va a hacer una canción conmigo Y estoy casi cerrando a otro Que no quiero que se me escape Pero que también Quiero cantar una rola Que se llama Cuando no estás con él Que nos diga Entonces que tú No estás confirmado Si no va a creer súper mal Cuando no llegue A la hora del concierto Es como te digo La presentación de este disco Y van a sonar Las canciones que no han sonado Hubo que crecer la banda Un poquito Porque los arreglos Traen muchos metales Mucha percusión Entonces bueno Tenemos que crecer la banda Y contento porque Tengo la oportunidad Una vez más De guitarra y corazón en mano Buscar más cómplices Para mi música Ay, qué bonito Oye, y bueno ¿Qué proyectos vienen después De Ni Solo Ni Mal Acompañado? Bueno, como es la primera vez Que hago un disco Lo quiero promocionar Por todos lados Así que bueno Estoy ahorita contento Porque voy a hacer Conciertos por Puebla Por Oaxaca Monterrey Voy también a Tijuana Y Mexicali A finales de noviembre Voy a Puebla también A principios de diciembre Entonces bueno Estoy contento Porque al final Yo soy alguien que se dedica A cantar Porque soy adicto Al escenario Y he hecho todo Lo que está en mis manos Incluso este disco Para quedarme cantándolo Y quiero darle mucha promo Y con esta gira Quítamelo Solo recorrer Si todo me sale increíble No solo el país Sino Latinoamérica Que es uno de mis sueños Más grandes Y bueno pues sigue Seguir trabajando En mis composiciones Me gustaría mucho Que me grabaran Otros artistas Estoy componiendo Sobre todo Regional Mexicano Porque me ilusiona mucho Poder escuchar Una canción mía En alguna banda O algún solista De norteño Norteño banda Y bueno Eso viene con mucho trabajo También de estar enseñando Y enseñando canciones Y buscando hacer más rolas De más calidad Pues que salgan a competir Con todas las grandes canciones Que ya graban estos cantantes ¿Con quién te gustaría ser? ¿O para quién te gustaría componer? Pues Julián El Recodo Este Me gustaría componer Para Banda Carnaval No Cualquier banda así Este Que suene increíble Me gusta Me gusta mucho la MS También Entonces Yo escucho toda la música Y toda me inspira Como a hacer más rolas Entonces Pues la que confía en mi música Con esa estoy feliz Ahora que nos contaste Cómo fue este proceso De tu disco Ni solo ni mal acompañado A través de las redes sociales ¿Qué tan importantes Son las redes sociales? En 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 tu En lo que ha generado De tu carrera Bueno, yo puedo decirte Que lo son todo Pero No solo por el hecho De De Ser cosas que están al alcance De todos, ¿no? Que yo siempre invito A todos los músicos Los que van iniciando Que No se compliquen O sea, tener Twitter No cuesta Tener Facebook No cuesta Tener un canal de YouTube No cuesta O sea, vamos a ver Cómo sí promocionamos nuestra música, ¿no? Y creo que Me di cuenta Que detrás de cada usuario De redes sociales Hay una persona Dejándome ser parte De su vida Con mi música Y eso se me hace súper importante Porque al final es Por lo que yo me dedico a cantar, ¿no? Por acompañarle historias Y la vida Y momentos A gente que allá afuera Me deja Pues hacerlo con mi música ¿Nos regalas otra cancioncita? Sí, con mucho gusto Les voy a cantar Un pedacito de Tú lo que quieres Que es el sencillo nuevo De Ni solo ni mal acompañado, ¿va? Ok Te entiendes No es necesario Ni siquiera Que lo intentes El fiel en ti Solo me trajo mala suerte Y ya ves Lo que se siembra Se cosecha Te caíste Y en otros brazos Sin pensar No te perdiste Las advertencias Eran ciertas Así que triste mujer Se te acabaron Las mentiras Tú lo que quieres Es prometerme El paraíso Y luego abandonarme Del piso Darme la mano A mantenerme enamorado Y luego convertirme En tu esclavo Un poquitivo Que dedique sus domingos A cumplir tus caprichos Protagonista Me pusiste en tu lista Y solo me queda correr Por mi vida 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 No me perdí No tengo ganas de escuchar Que te arrepientes A ti A ti te toca averiguar Lo que se siente perder Con un discurso tan gastado Se aprende De los errores Que en la vida Se cometen No entiendo Como todavía Te sorprendes Saber Que no te quiero Ni en pintura Tú lo que quieres Es prometerme El paraíso Y luego abandonarme Del piso Darme la mano A mantenerme enamorado Y luego convertirme En tu esclavo Un poquitivo Que dedique Esos domingos A cumplir tus caprichos Protagonista Me pusiste en tu lista Y solo me queda correr Por mi vida Por mi vida Por mi vida Por mi vida Más bajes solo Que mal acompañado Más bajes solo Que mal acompañado Más bajes solo Que mal acompañado Más bajes solo Y mejor Que un Juan solo Que mal acompañado Más bajes solo Que mal acompañado Más bajes solo Más bajes solo Más bajes solo ¡Woohoo! Juan Solo chicos 24 de octubre Lunario del Auditorio Nacional No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan